Saludos nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otro artículo noticioso más en relación con el mundo de la Fórmula 1 y bueno, como sabemos esta tiene que ver con la escudería Mercedes porque la escudería Mercedes reconoce que la prohibición de su modo fiesta va a perjudicar su rendimiento y bueno, el ritmo durante la clasificación del automóvil W11 de la escudería Mercedes, la actual escudería monarca del mundial de equipo del Gran Circo se va a ver afectado y bueno, vamos a hablar de aquello bueno, luego después de que los primeros rumores sobre la prohibición del modo fiesta desde que la escudería Mercedes afirmase que podría hacerles uso incluso más fuertes en carrera Toto Wolf, quien es el director del conjunto alemán, reconoció que durante la clasificación sí tendría un impacto negativo en el rendimiento de su auto de esta temporada bueno, para empezar, el director del conjunto germano ha reconocido declaraciones para el medio Sky Sport F1 que finalmente tomaron la decisión correcta y esto fue lo que él comentó creo que en primer lugar a la FIA le ha costado mucho ver todos los canales de datos ya que estas unidades de potencia se han vuelto tremendamente complicadas probablemente por eso fue una buena decisión para ellos bueno, y el mencionado Toto Wolf también dice que todos los que se han unido en contra de la escudería germana debido a la gran superioridad que se está demostrando durante esta presente temporada 1020 bueno, esto es lo que él también dice pero luego, por el otro lado, cuando estás corriendo el campeonato del mundo y estás ganando todas las pole position está claro que todos los equipos se unirán contra ti pero es algo normal bueno, por último, el del equipo actual monarca de marcas de la Fórmula 1 afirmó que esta decisión va a perjudicar su rendimiento sobre todo los días sábados creo que nos hará daño en cierto sentido porque hemos desarrollado el motor para que sea realmente bueno en la clasificación se acerca mucho a su límite realmente necesito quitarme el sombrero ante todos los ante todos en Bridgeport que hicieron ese motor bueno y es una gran pena por todo el trabajo que habían realizado y por otra parte y para terminar Toto Wolf también ha querido dejar claro que este movimiento de parte de la FIA también fue incómodo después de todo el trabajo de los miembros del motor de la compañía alemana bueno, creo que ralentizarnos es un trabajo poco molesto porque de alguna manera resta crédito al increíble trabajo que todos se han hecho en HPP que es High Performance Powertrains especialmente con respecto al año pasado cuando nos llevaron al límite pero es lo que toca las prohibiciones han existido en la categoría durante bastante tiempo y con esto me despido adiós, camifuera, chao